Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes que nos acompañan, muy bienvenidos a este segundo conversación de nuestro ciclo en torno al bioemprendimiento, hoy estaremos hablando con dos personas muy especiales, el tema de economía circular, entonces, pues si nos permiten, vamos a dar un espacio de unos dos o tres minutos para que se terminen de conectar los invitados y los asistentes. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos alegra de nuevo volverlos a saludar. Como les indicaba hace un par de minutos, estábamos dando un tiempo adicional para que se vayan conectando nuestros participantes, pero ya hemos iniciado la transmisión. Entonces, también para que ustedes lo sepan, estamos transmitiendo en directo la cuenta de Facebook de Reúne, la red universitaria de emprendimiento, que es nuestro socio clave en esta transmisión de este evento. Entonces, vamos a darle inicio. Les decía que nos encontramos en nuestro segundo conversatorio del año 2021. Desde la mesa de bioemprendimiento para este año 2021, hemos decidido seguir reflexionando en torno al concepto de bioemprendimiento. Y en esta oportunidad, pues vamos a hablar de economía circular con dos invitados especiales, la profesora Beatriz Elena Ortiz Gutiérrez y Julio Andrés Rosso. Ahorita, pues vamos a hacerles una presentación más detallada de ellos. Y el propósito es que ellos nos van a compartir un poco desde su experiencia, cómo han venido abordando el concepto de economía circular. Y sobre todo lo importante es que con ellos queremos reconocer dos experiencias significativas que ellos han venido trabajando en torno al tema de la economía circular. Solamente para aquellos que nos acompañan por primera vez en nuestro primer conversatorio de este año, estuvimos hablando del tema de la economía verde. Y ahí tuvimos tres invitados que desde la academia, desde el mundo empresarial y desde los emprendedores nos estuvieron compartiendo cuál es esa perspectiva de la economía verde. Pues también tuvimos la perspectiva desde la política pública con el Departamento Nacional de Planesión. Bueno, entonces sean todos muy bienvenidos. Entonces le doy paso a la profesora Diana Cabra para que nos presente a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, que es Julio Andrés Rosso. Bueno, Diana, entonces buenas tardes y te dejo aquí con el auditorio. Muchas gracias, Paola. Hubo un cambio de planes en este instante, entonces vamos a darle paso a la profesora Beatriz Elena. Y entonces ya tenemos unos problemas, unas fallas técnicas con Julio y no se puede conectar, entonces ya seguimos con él. Ok, bueno, perfecto, profe Diana. Pues para contarles, ¿no? Julio tiene una experiencia súper bonita en temas de trabajo de economía circular y economía verde en el Amazonas. Entonces, mientras solucionamos estas fallas técnicas, le doy la bienvenida a la profe Beatriz Elena Ortiz Gutiérrez. La profe Beatriz es abogada de la Universidad Nacional, es magíster en Derecho Constitucional con énfasis en temas ambientales también de la Universidad Nacional. Además, cuenta con una especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y una especialización en gerencia del manejo de recursos naturales, prevención del desastre, ordenamiento territorial y transporte de la Universidad Sergio Arboleda. Además, ella cuenta con una amplia experiencia en todos los asuntos asociados al derecho administrativo y ambiental. Trabaja en temas de planeación, proyección, contratación, dirección y ejecución de proyectos de carácter público y en otras áreas interdisciplinares. Actualmente es docente investigadora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle y directora del Observatorio de Economía Circular en la misma Universidad de La Salle. Entonces, Beatriz, muy bienvenida a este espacio y pues escuchamos primero tu presentación y luego vamos a darle paso a las preguntas de nuestros invitados que nos acompañan en esta tarde. Buenas tardes a todos, muchas gracias profesora Paola y a todos los asistentes también. Muy buenas tardes, es un honor, es un placer estar acá y espero darles los elementos más importantes frente a esta moda verde que tenemos hoy de la economía circular y pues procederé en esencia directamente a la presentación. Muchas gracias. Si me puedes confirmar, por favor, profesora Paola. Sí, señora, ya la estamos viendo tu presentación. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces sigamos partiendo del escenario en el que estamos, que son conversaciones en torno al bioemprendimiento. Digamos, no quiero dejar de lado que la economía circular hace parte de un proceso histórico, ¿sí? Del cual quisiera hacer una introducción y también hacer una reflexión. ¿Será que estamos en algo nuevo o será que es algo que es una transición de varias transiciones de conceptos de protección ambiental y aceleramiento a la economía? Para ello voy a partir de algo histórico ambiental para comprender las ventajas de la economía circular, en esencia. Nuestro ordenamiento ambiental, desde su concepción, digamos, entre comillas también reciente, que es del 93, tiene un origen muy importante y es, digamos, las discusiones del derecho ambiental y la sostenibilidad desde el punto de vista de protección de recursos naturales. Desde el año 1993 se ha forjado un montón de legislación ambiental por cada uno de los componentes que estoy presentando ahí. Digamos, tenemos legislación frente a la calidad del aire, de emisiones atmosféricas fijas como las industrias, o emisiones atmosféricas móviles, como nos duele a veces tanto la contaminación por tres milenios, sistemas integrados, de transporte o el carro particular. Tenemos mucha legislación frente a la contaminación del agua o el acceso a ella. Incluso el externado es ahora la casa tecnológica de este evento el día de hoy. Colombia tiene un gran conocimiento frente a los desarrollos normativos de lo que ha sido la protección del agua, el acceso, uso, comercialización, y Colombia también ha tenido un gran desarrollo frente a ello, el agua superficial y el agua subterránea. Recientemente contamos con una normatividad frente a la calidad del suelo y los vertimientos, es decir, el agua sucia, por llamarla menos técnica, al suelo y cómo se debe hacer y los laboratorios. Tenemos también, por otro lado, una normatividad frente al ruido, el nivel de decibeles que en principio podemos soportar dependiendo de la actividad económica o la actividad doméstica que esté activa. También existe, por otro lado, una gran normatividad frente a la publicidad y la publicidad en todos sus esquemas, ¿no? Pequeños, la miscelánea, hasta la gran publicidad del campín, por ejemplo, para la sesión de Bogotá. Y un reconocimiento por la flora y por la fauna muy fuerte, porque pues desde que somos pequeños, creo todos que hemos estado acá, pues siempre se reconoce Colombia. Colombia es un país megadiverso y estratégicamente también reconocido a nivel mundial por la, pues por esa flora y por esa fauna. Entonces, este abre bocas es porque es muy importante tenerlo en cuenta porque les acabo de anunciar un paquete muy por encima de normatividad que está asociado a aspectos ambientales. Y que en ese orden, pues inclusive hay especializaciones, maestrías, la ingeniería ambiental se encarga de eso, el derecho ambiental fortalece la estructura jurídica. Y pues uno diría, pues vamos bien. Y eso tiene un origen, como insisto, desde Río, la convención de 1991 a hoy, que fundamenta el desarrollo sostenible. Desde el 93 también tenemos unas corporaciones autónomas regionales, tenemos una autoridad que era el Ministerio de Medio Ambiente, que ha mutado de nombre, o se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tenemos ya recientemente, pues reciente en esta historia, una autoridad nacional que también vela por la protección de los recursos para grandes proyectos de infraestructura. Contamos con un esquema de control perfecto, autorizaciones, licencias, permisos. Digamos que en estricto sentido, Colombia es reconocido porque su marco jurídico y los controles técnicos están muy bien reglamentados. Toda esa estructura responde a una forma también social de concebir el esquema de la economía, ¿sí? Donde todos estos permisos, todas estas autoridades, toda esta normatividad responde a un escenario donde yo como industrial, o inclusive como una persona de a pie, pues adquiero todos mis recursos para mis negocios de manera originaria en la montaña, o directamente en el río, o en la agua subterránea, digamos lo que la tierra me otorga, lo que la naturaleza me da, pues yo tal cual la recibo y la utilizo, y mi único limitante es lo que la norma ambiental me diga. Si la norma ambiental no me pone ningún parámetro para contaminar, si la norma ambiental no me dice cuánta agua captar, pues yo sigo consumiendo sin ningún problema, ¿sí? Realmente la normatividad está asociada a colocar un límite a la extracción, ¿no? Y si yo lo cumplo como usuario de este sistema económico, pues yo me siento bien, ¿sí? Con eso yo produzco mis bienes y mis servicios, con ello la economía se mueve y el consumo se da, ¿no? Pues nadie cuestiona porque se supone que todos estamos cumpliendo la normatividad ambiental, y cuando termino de consumir desecho, y desecho de manera lineal y se lleva al relleno sanitario, que es la, digamos, como la lógica que la sociedad colombiana, pues por no hablar de otras sociedades, se mantiene en su mayoría, ¿sí? Materia prima, natural, producción, consumo, desecho, ya, punto. Y ya, eso es como, digamos, la apropiación de nuestro ciudadanismo. Ahora, cuando vemos históricamente, más los hechos de hoy, uno dice, pero es que esto no está funcionando, porque no estamos hablando de que la normatividad no funciona porque las personas no la conozcan, sino tampoco no funciona, porque el sistema realmente no responde a esa lógica de salvaguarda del ecosistema y de nuestra vida. De ahí que tengamos, pues, problemas como alerta roja o alerta naranja o alerta amarilla en algunas ciudades por contaminación atmosférica. De ahí que ya tengamos algunos problemas que los alimentos per se tengan contaminación, tengan metales pesados bioacumulados, y esos metales pesados también se pasan a nuestro organismo. Tenemos problemas de contaminación auditiva, y se están generando nuevos problemas que, a la luz de la normatividad jurídica ambiental, ya son nuevos de estudio, y es la contaminación visual, no tanto por los avisos, sino porque la misma luz no nos deja descansar. Y esto es algo nuevo, pero responde a una lógica, como les digo, lineal y tradicional, que su origen era el desarrollo sostenible, o sea, su origen, en principio, era bueno. Pero cuando uno mire ya el detalle, ¿será que es efectivo? ¿Será que realmente es sostenible y rentable? O sea, ¿la economía realmente durará bajo esa forma? Frente a la sociedad será equitativamente justo, y al final es ético, más que moral, es ético, reconoce la diferencia. Entonces, ahí es donde entran otros conceptos. Conforme lo decía la profesora Paola, entiendo que el conversatorio anterior, que habló de la economía verde, ¿sí? Yo ya les hablé del desarrollo sostenible, ya se ha hablado de la economía verde, también por ahí aparece la economía azul, que habla de la biodiversidad, y ahora tenemos sobre la mesa la economía circular. Todas son positivas, ¿sí? Todas son positivas. La pregunta aquí es, bueno, ¿pero qué tan positiva es? ¿O será que es otro tipo de economía que está por ahí tratando de mostrarse positiva? ¿Pero sí será que me da una respuesta? Eso es lo que les voy a explicar en detalle. La economía verde, quizás se recalcó hace ocho días, insisto, bueno, en la última conversatoria, responde a bienes y servicios sostenibles en general, ¿sí? A un biocomercio que, si no genera un impacto ambiental negativo, pues, digamos, entra dentro de lo que se llama economía verde. También habla de coproductos industriales, darle un valor al residuo, y aquí, digamos, la economía verde se pega un poco con la economía circular. Y también habla del mercado de carbono. Entonces, uno podría decir que en estricto sentido, como primera instancia, la economía circular es compatible con la economía verde, pero no toda la economía verde es economía circular. ¿Y por qué no es así? Porque la economía circular corresponde al cambio de la forma en que la sociedad se comporta con los residuos, y no de lineal, sino de circular. Cuando vemos acá la parte lineal, yo les decía, se extrae, se produce, se consume y se bota. En la economía circular no es así. No se extrae de manera limpia de la montaña, no se extrae el agua directamente limpia del río, ni se extrae de agua subterránea, sino que yo la extraigo del mismo proceso productivo. Pienso primero en un ecodiseño, pienso en la producción, en la distribución, en el consumo, pienso en cómo reutilizar ese desecho, lo reciclo y vuelvo y lo inserto en un proceso productivo. No voto nada. Nada se me va para el relleno sanitario. Y nada viene de manera originaria y limpia del recurso natural, como lo hemos concebido siempre como dueños, digamos, de la naturaleza. La economía circular rompe automáticamente la forma de nuestra interacción con la naturaleza. Y también rompe un poco la forma de consumo, ¿no? Inicialmente se piensa que la economía circular, pues yo tengo que pensar muy bien si deseo consumir o no. Si deseo consumir, pues es que es una necesidad real, pero no consumo a la ciega. No, tengo que verificar muy bien si realmente lo necesito. Si realmente lo necesito y ya lo utilicé, pues pienso antes de votarlo, si le puedo dar un uso diferente. Si no le puedo dar un uso diferente, pues ya tengo que darle la oportunidad a un tercero que le dé otra utilidad. Entonces, ese tercero puede hacer varias cosas. Puede reutilizarlo en otra alternativa. Por ejemplo, el botilito que tengo acá. Si ya no quiero usarlo como botilito, una persona lo puede utilizar como matera. Pero otra persona también lo puede utilizar como otro botilito, limpiarlo y volverlo a utilizar en ese medio. Si no, si simplemente el botilito está dañado, pues yo lo puedo reparar y seguir utilizándolo como botilito o lo utiliza otra persona. Y si ya no sirve para nada, pues se puede desechar y recuperar para otros fines. Pero lo último que se puede pensar es que el botilito se irá al relleno sanitario. Y esa forma de repensar, reducir, reproponer, recuperar, pues cambia todos los esquemas porque estamos acostumbrados a lo lineado. Y la economía circular manda un mensaje muy fuerte. No pienses así. Y no pienses así, cambia. Y si ya al final nada sirve, genera energía. Pero no, por favor, el relleno sanitario no. Y el relleno sanitario si tocó, el relleno genera energía. Pero la idea es no generar basura. El gobierno nacional ya tiene una política muy fuerte frente a ella. Tiene la estrategia nacional de economía circular. Y no está asociada únicamente a los residuos generados por las industrias. En general, todo el tipo de residuos que genere la ciudadanía asociado a los envases y empaques, por ejemplo. Cuando estamos hablando de las industrias que generan vertimientos, agua, reinyéctela nuevamente. Cuando hablamos de los lodos que se generan por las industrias, úselo como energía. Y cuando hacemos una construcción, sobre todo Bogotá, que por ejemplo va a tener un impacto fuerte cuando se empieza a construir el metro, por ejemplo. Pues esa gestión de materiales, de residuos, de construcción, también reinyéctelo en la ciudad, pero no lo bote. Y eso genera un impacto importante en la forma de ver las alternativas de emprendimiento e innovación que hay abiertas. Porque no todo el mundo sabe cambiar la forma de vivir. Porque estamos totalmente, digamos, reseteados con la lógica de adquirir y votar. Pero aquí es el emprendimiento donde juega un papel muy importante. Dentro de esta lógica de la economía circular, estas entidades que coloco acá, que por ejemplo no puedo detallarla una por uno, pero pues para acá era la presentación. Cada uno está liderando un proceso de innovación o de emprendimiento para apuntarle a la economía circular. La necesidad es, ayúdenme a cambiar ese chip y denme alternativas técnicas de emprendimiento o de innovación. Entre algunas, digamos, industrias que quiero ponerles para no aburrirles y darles un mayor criterio frente a lo que estoy explicando. Por ejemplo, Toto. Toto ya tiene una línea de maletines reciclados, hechos con material reciclado. Y pues normal. Ya, digamos, no hay ningún problema en adquirirlos. El grupo de éxito también tiene una sección de maletines y maletas hechas con desechos textiles de la Policía Nacional. Así que por salvaguarda, para evitar que tengan otro uso, pues ya tienen unos convenios específicos y generan. En cambio, antes se quemaban, ahora se usan como medio de negocio para la policía. Y también hay emprendimientos desde la Universidad de la Salle, que pues con la profesora Paola, que también hace parte de ese gran grupo de emprendimiento. Siguen y siguen saliendo emprendimientos de todo lo que la gente sigue botando en la caneca y no le ve el gran potencial. Y esto enmarcado en un cuidado absurdo del agua. Porque sin agua no hay Toto, sin agua no hay grupo de éxito, sin agua no hay emprendimientos pequeños. Y la idea es también ser muy conscientes de la importancia del agua en los espacios industriales de emprendimiento y de innovación. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo quiero recalcar para eso? Y es que desde el Observatorio de Economía Circular hemos encontrado que también hay que cambiar las formas de asociación y la forma de trabajar colectivamente. Digamos, primero hay que trabajar en el sector público, privado y académico de la mano, de manera muy organizada. Hay que trabajar para resolver retos. No podemos seguir esperando que el Estado nos contrate. Y por eso tenemos que ser dinámicos con las propuestas, dinámicos con las alianzas estratégicas, muy inteligentes en definir las especialidades de cada sector para poder unirnos de manera adecuada. No es unirse por unirse, sino que mirar el plus que tiene cada aliado para que podamos apuntarle a esas propuestas y conseguir financiación. Y esas alianzas tienen que tener un hito de confianza muy fuerte. O sea, no solamente es firmar documentos. Recuerden que como soy abogada, la lógica siempre es firmar contratos y fírmeme aquí. Y yo creo que si usted me firma, me cumple. Eso también ya cambió. O sea, toca mantenerlo jurídico. Pero si no hay confianza, difícilmente hay alianzas. Y el Estado pues también está cambiando su rol. Ya no es el Estado únicamente que sanciona, sino que es un Estado articulador. En el observatorio lo que hemos tratado es de identificar esos emprendimientos y esas innovaciones asociadas a la economía circular para no volver a repetir el ciclo, como si todos tuviéramos el delirio de Adán y Eva de que tienen una idea, pero pues esa idea ya se dio. Es mejor sumar sobre la idea, no volverla a repetir. Hay ideas de manejo de emprendimientos de llantas, de aceites usados, de material reciclado. Pero a veces las personas dicen, ay, yo siento que no hay nada y se lanza y gasta mucho tiempo y pues pierde el dinero y pierde el tiempo. Luego se frustra y no hay emprendimiento. Entonces el observatorio busca tener una plataforma de información y de conexiones idóneas para, digamos, ir un poco más rápido y por lo menos en esta generación ser responsables y dar una respuesta muy útil. Y todo ello, digamos, bajo unos principios que están asociados a que el emprendimiento y la innovación tienen que estar en el tema ambiental. No es pecado pensar que son uno solo. No, se puede hacer. Siempre y cuando haya una honestidad, digamos, muy importante y se busquen espacios como la universidad lo ha hecho a través de la Salle Crea. Que haya un propósito importante, ¿no? Por ejemplo, también en la universidad ya está enmarcado, pero el Plan Estudial de Desarrollo, una cápita frente al emprendimiento y la innovación. Tiene que ser un propósito. Si eso no está transversalizado, difícilmente se da. Y redes colaborativas con compromisos claros como lo estamos mostrando en el observatorio. Y qué recomendación quisiera dejar hoy para dejar incluso a la discusión con mi otro compañero panelista. Y es que para pasar del dicho al hecho, pues tenemos que buscar alianzas para utilizar situaciones reales y hacer unas pruebas pilotos. Por ejemplo, Bogotá tiene ya un listado de industrias que desean proyectos colaborativos. Y aquí como universidades somos responsables de estar ya con la industria. Trabar con la industria no es pecado. Entonces, si la industria requiere cambiar, pues la universidad puede también aportar su conocimiento de manera muy estratégica e inteligente con los estudiantes, con la investigación pertinente. Detallando los aportes muy concretos con los actores realmente, digamos, también estratégicos. Y unas alianzas que permitan no competir, sino seguir adelante para las propuestas. Propuestas hay bastantes. También he hablado varias veces de Impulsa. Porque es que Impulsa ha presentado tantas propuestas, pero algunas se pierden. Y digo, ah, lástima no tener más alianzas. Entonces, también hay financiación por parte del DNP. Hay articulaciones por la Secretaría de Ambiente. Y pues nos toca trabajar colectivamente para poder sacar esos recursos adelante y no perdarlos. Con un trabajo, obviamente, muy importante de ayudar a cambiar la forma de pensar. Si nosotros no cambiamos la forma de pensar, pues difícilmente nos podemos meter en este nuevo paradigma de la economía circular y tenemos que ser muy amigos del uso de las tecnologías, ¿no? Las aplicaciones móviles, las plataformas, pues para también dar un paso más certero y más rápido. Siempre en pro de hacer un uso también estratégico del espacio del suelo. Porque finalmente el suelo es el que permite el aprovechamiento claro y la gestión correcta, pues digamos, de las nuevas industrias y de los nuevos emprendimientos. Hablando un poco de lo que es la economía circular en la parte urbana. En la parte rural aplica también. Desde la Universidad de la Salga y con el observatorio estamos ubicando la economía circular en proyectos de cacao, por ejemplo, donde se incorpora la parte técnica, económica, jurídica, buscando la implementación de negocios verdes, pero también la economía circular. Como les decía, son complementarias, una más hija de la otra. Pero pues ahí en ese proyecto que les nombro, el proyecto de utopía, en especial del cacao, estamos participando seis personas de diferentes áreas del conocimiento. Que antes quizás sería imposible sentarnos a hablar, pero ahora es la única forma de sacar adelante ese proyecto. Y para cerrar, pues agradecerles porque el tiempo es muy corto. Pero quiero utilizar una imagen, pues yo no es que me la pase viendo este deporte, pero creo que el deporte siempre manda mensajes muy bonitos. Y viendo hoy una noticia a propósito de Egan, mostraban como un compañero, cuando Egan no estaba llegando a la meta, estaba ya muy cansado a propósito que está ganando, manteniendo su camiseta, su compañero lo sacó adelante motivándolo. Y me gustó mucho la frase que decía, todos necesitamos alguien que nos anime a seguir adelante. Siempre requerimos eso. En los momentos que estamos pasando de tantas complejidades sociales, es un deber de la universidad apoyarnos entre nosotros, entre las universidades apoyarnos, y como universidades apoyar a los estudiantes a que salgan adelante, y que se animen a salir adelante, ojalá con la economía circular, pero también con otros aspectos académicos importantes. Eso quería darles como charla y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe Beatriz, y creo que hay una invitación súper interesante de apoyarnos entre las universidades, y para aquellos que nos acompañan por primera vez, creo yo que esta es una de muchas apuestas que hacemos de trabajar coordinadamente entre las universidades en estos temas. Antes de darle paso a nuestro siguiente invitado, quería canalizarte algunas preguntas frente a esta presentación que nos acabas de hacer. Lo primero que quisiera que nos compartieras es si nos puedes hablar un poco más del tema del Observatorio de Economía Circular, desde cuándo funciona, solamente funciona para iniciativas dentro de la Universidad de La Salle, te pueden vincular otras iniciativas, de pronto que nos pudieras compartir un poco más del quehacer del día a día del Observatorio de Economía Circular. Muchas gracias. Sí, digamos que el observatorio nace más o menos hace dos años, nace inicialmente como una apuesta para generar alianzas, alianzas que desde la idea inicial estaban proyectadas para hacer una línea base a nivel nacional, o sea, la proyección que tenemos de la universidad es que permita construir, solo construye, como les decía, pero no está cerrado a la universidad, porque precisamente la idea es que sea colaborativo. El observatorio lo pueden encontrar en www, pueden escribírselos acá en el chat, www.poesiunisayi.com y ahí pueden identificar como cuatro líneas. La primera es información relevante frente a la economía circular, la segunda es visualización de iniciativas de pregrado, porque encontramos que el pregrado genera varias iniciativas, unas porque les toca a los muchachos en el espacio académico, pero otras porque ellos tienen ideas y entonces quieren mostrarlas y no saben cómo, entonces el observatorio es una plataforma para visualización. Tenemos un geovisor para manejar la información para todas las personas, porque también a veces el conocimiento tiene su ego y hablamos, es otro delirio que yo digo, el delirio del hámster, que nosotros con nosotros, nosotros con nosotros, pero nadie nos entiende porque nuestro nivel académico no nos permite bajarlo, a estudiantes de otras carreras, entonces también el observatorio busca mostrar información georreferenciada para poder interactuar, por ahora estamos con un tema que es los residuos eléctricos y electrónicos, y también por lo que estamos interesados es en acercar a personas, industrias, de ahí que tengamos cercanía con el grupo Retorna, que maneja residuos peligrosos como, bueno, no peligrosos, de manejo especial como las llantas, los aceites, pero también estamos vinculados con Punto Azul, que maneja el tema de medicamentos, y pues la forma adecuada de gestionarlos, nosotros lo que queremos es hacer unas alianzas que permitan ser esos receptores de respuestas rápidas, por ejemplo, hoy me llamó un egresado y me dijo, mira, es que estoy buscando una empresa que maneje residuos, pero que tenga unas características, que quiero apoyar a una empresa joven, entonces, ¿cuáles conoces? y uno, pues yo conozco estas, ¿sí? No, el conocimiento no tiene que estar en mí, el conocimiento tiene que estar en la plataforma, entonces todo lo que va llegando lo vamos tratando de ubicar para que las personas vayan consultando, y están todos invitados también a acercarse, y a visualizar pues sus emprendimientos e innovaciones para construir, para construir, eso es. Ok, vale, bueno, aquí teníamos otra pregunta de Nicolás Cortés, que nos decía, bueno, que dónde se podían poner en contacto con el observatorio, creo yo que hay con la página que tú nos diste, puede haber un contacto, y en tu última diapositiva de tu presentación, ahí estaban los datos, ¿no? Número celular y el correo electrónico, entonces, pues ahorita si quieren se los comparto por el chat, porque él nos decía que tienen una empresa que se dedica a financiar proyectos sostenibles, entonces que le gustaría conectarse con el observatorio, y teníamos una pregunta adicional de Miguel Ángel, que él decía, bueno, tú ahí nos mostrabas en el esquema que hay una serie de instituciones en los estamentos gubernamentales que han venido trabajando el tema de economía circular, que particularmente para proyectos en zonas rurales, ¿con cuál de esas instituciones se podría conectar este emprendedor? ¿Cuál le recomendarías tú? O desde esas instituciones que conoces desde el trabajo del observatorio, ¿cuál sería como una institución clave para conectarse en estos temas de economía circular para los entornos rurales? Ok, bueno, aquí la profesora Paola dice que va a sonreír, pero Impulsa, Impulsa tiene unos clústeres, incluso ayer leía que todo se está agringando cuando uno contesta, pero hay unos grupos, unos clústeres ya rurales que se han venido estableciendo a nivel nacional que lo hacen por ciertos tipos de proyectos, por ejemplo, recirculación de agua, manejo de residuos, entonces ahí hay que verificar qué industria y qué punto es el más cercano, entonces son clústeres regionales, si mal no recuerdo, ya van cinco o seis a nivel nacional. Sin embargo, también hay organizaciones, ONGs que se han conectado con las corporaciones autónomas regionales, donde también ellas mismas, ellas no son solamente control y seguimiento, las corporaciones autónomas también están buscando impulsar negocios verdes, porque hay una política nacional de negocios verdes, y ahí se puede encontrar algunas alternativas de ayuda a financiación. Ahora, no todo el mundo, no todas las autoridades, o no siempre Impulsa, está generando, otorgando dinero, y también se están otorgando otros tipos de competencias, el tema de la articulación, poderse acercar a un industrial que puede, pues, se ha interesado una idea, eso es muy importante tenerlo presente, porque a veces dicen, ah, es que yo consulté la propuesta y a mí no me dan plata, sí, pero a veces tener el contacto idóneo es súper importante. Entonces, para concluir, creo que Impulsa y las corporaciones autónomas son los dos puntos más importantes para conseguir ese tipo de acercamiento o apoyo a emprendimientos. Bueno, muchas gracias, profe Beatriz, y ella sabe que me va a reír por un chiste que tenemos en el equipo de emprendimiento de la Salle, que la profesora Beatriz es la embajadora de Impulsa en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho. Tenemos otras preguntas, pero, si nos puedes acompañar al finalizando la presentación de Julio, te las canalizo para que nos las puedas ayudar a responder, y le vamos a dar paso, entonces, a nuestro siguiente invitado. Perfecto, gracias. Gracias, Pau. Perfecto, entonces, le damos la bienvenida a Julio Andrés Rosso, él es director de Amazonía Emprende Escuela Bosque en Florencia, Caquetá, es columnista de la revista Dinero en Economía Verde en Colombia, cuenta con 15 años de experiencia en negocios verdes y conservación de ecosistemas en Asia, Europa y América Latina, es asesor de entidades de gobierno y cooperación internacional como la ONU, Medio Ambiente, Comisión Europea, caminó 400 kilómetros por la Amazonía en una estrategia de lucha contra la forestación y ha sido condecorado a principios de 2020 con la cruz al mérito ambiental Alexander von Homburg por parte del gobierno alemán. Entonces, Julio, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro conversatorio sobre bioemprendimiento, economía circular, concepto y experiencias significativas. Vamos a probar el audio. Qué alegría, qué alegría estar compartiendo con todas y con todos ustedes este espacio pues para hablar sobre lo que a mí me gusta, pero no puedo empezar sin antes mostrarles porque este es un espectáculo de todos los días y ahí se fue un poquitico tímida de ella, ahí va saliendo. A esta hora más o menos aquí en el santuario abejas nativas, aquí en Amazonía en Prendesco la Bosque están saliendo aproximadamente tres mil, allá hay cuatro mil, en promedio hay cuatro mil abejas nativas en cada una de estas colmenas que estamos protegiendo, son colmenas que han sido rescatadas de bosques como estos por parte pues de personas que todavía no comprenden cuál es el valor de los bosques y cuáles son las oportunidades que tienen los bosques no solamente pues para el emprendimiento, los negocios verdes sino también pues y más importante para la vida misma. Yo estoy muy contento de poder contarles a ustedes un poquitico de la historia pero más bien de dejar los tentados para que vengan aquí a la puerta de oro de la Amazonía ahí está Florencia yo estoy aquí en un territorio que tenía un estigma o de hecho todavía tiene un estigma y es caquetano debido al lastre del conflicto armado se generó un prejuicio muy grande un estigma muy grande alrededor del caquetá lo cual ha hecho que nosotros como colombianos no nos sintamos conectados con este tipo de territorios y esto debe cambiar razón por la cual empezamos Amazonía emprendiendo movimientos sostenibles de negocios verdes para unir a los colombianos a las iniciativas productivas locales con los canales de consumo nuestra tesis es una Diana y yo creo que te lo había comentado alguna vez cuando nos conocimos en Bogotá si nosotros logramos mejorar las condiciones de vida de las personas sus ingresos aquí en el territorio vamos a lograr generar incentivos de conservación de todos estos bosques y es que hay datos muy 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 poderosos yo les estaba mostrando a ustedes estas colmenas estas colmenas en Caquetá no más que Caquetá es uno de los seis departamentos amazónicos se pierden cerca de 35.000 a 40.000 hectáreas de bosque cada año y en cada hectárea pueden haber entre 4 y 5 colmenas de estas digamos que 5 más o menos para hacer unas matemáticas fácil eso quiere decir que cada año solamente en Caquetá se pueden estar perdiendo cerca de 800 millones de abejas que son los principales polinizadores la primera ahora súmale lo que se pierde en Putumayo en Guaviare en el Meta en Vaupers cuando uno se hace y uno hace este análisis de cifras y se hace preguntas bueno y como yo como yo desde el activismo como yo como ciudadano pero sobre todo que lo que nos gusta como yo como emprendedora o emprendedor puedo ser un instrumento activo para evitar que todos estos bosques se pierdan debido a la deforestación y debido a que las personas no ven valor en el bosque sino ven un estorbo en el bosque y más bien como podemos no solamente conservarlos sino restaurarlos aquí por ejemplo tengo otra otra historia muy poderosa que está sucediendo aquí en la Escuela Bosque ustedes ven este árbol cierto no sé con quién estoy hablando con Diana o con Alejandra con todos estás hablando con todos estamos escuchando listo ustedes ven aquí aquí ven este árbol este árbol se llama cacho localmente le dicen cacho y allá al fondo que ustedes ven un matorralcito hay un semillero hay cerca de tres mil te perdimos Julio no te estamos escuchando te perdimos si vuelve a repetir la parte de hoy en día hoy en día hoy en día en San Vicente el Caguán y en Cartagena el Chairá que son dos municipios con alta tasa de deforestación los ganaderos siguen ampliando la frontera agrícola en busca de madera con el objetivo de poner cercas de poner cercas en sus potreros cercas para que las vacas pues no se salgan de sus predios entonces cuando uno analiza este tipo de y este es un modelo de negocio que está entrando fuertemente soluciones basadas en la naturaleza que está muy alineado con la economía circular con la bioeconomía soluciones basadas en la naturaleza cuando uno ve este tipo de árbol este cacho uno puede decirle al ganadero hombre no pierda plata invirtiendo 25 mil a 28 mil pesos el poste en cemento o en madera plástica que puede ser incluso más costoso más bien siembre árbol y tenga una cerca viva ponga un árbol ponga una o el el cordel o el cordel o la o la guaya y pone otro árbol y así forma la cerca viva cuando usted tiene la cerca viva va a generar beneficios no solamente para su bolsillo porque ese árbol le puede costar en los tres primeros años hasta que se vuelva cerca ocho mil pesos o sea no veinticinco mil pesos o sea ya hay un impacto ambiental muy positivo pero también le va a dar sombra a las vacas caqueta tiene el ato ganadero el segundo ato ganadero más grande del país hay cerca de 2.5 millones de vacas pero solamente somos cerca de 900 mil personas o sea hay más vacas que personas acá y cuando uno encuentra una solución basada en la naturaleza como ese árbol pues lo que está haciendo es aumentar el número de árboles por vaca no solamente mejorando la el bienestar de la vaca pero también mejorando su productividad o sea ahí usted ve un impacto económico muy poderoso y un impacto ambiental por captura de carbono y fijación de nitrógeno en el suelo entonces son esas cosas las que suceden aquí en Amazonía en Prende Escuela Bosque allá tenemos un baño un baño que estamos en piloto un baño un baño ecológico donde la gente va a venir pues va a hacer sus necesidades y este abono lo vamos a utilizar para enriquecer el megavivero que tenemos allá arriba un megavivero que va a tener capacidad de germinar cien mil árboles nativos que están varios de ellas varias especies de ellas están en vía de extinción entonces ahí ustedes ven un gran ejemplo de economía circular y ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿qué tiene que ver un baño con los árboles y con las abejas? pues sencillo si usted quiere restaurar las zonas degradadas por deforestación no debe fijarse única y exclusivamente en los árboles se debe fijarse en el estilo de vida de la familia que habita en ese predio si la familia tiene buenas condiciones de vida como por ejemplo un baño digno pues van a aumentar sus motivaciones para conservar sus bosques entonces son esa unión de puntos las que generan esa circularidad y cuando uno empieza a analizar pues las miles de oportunidades que se empiezan a dar en el emprendimiento pues es fabuloso ¿no? entonces por ejemplo cuando compramos este terreno de 30 hectáreas dijimos ¿pero qué más puede pasar acá? no pues montemos la escuela bosque y que haya programas de turismo con propósito y los estudiantes vienen y se quedan acá en las carpas y hacemos campamentos y vienen e interactúan con los campesinos y con los emprendimientos locales y la gente se devuelve después de 5 o 10 días felices a sus territorios felices a sus universidades a mí me inspiró mucho hace 15 días que 4 visitantes que vinieron a comienzo de año ya están generando emprendimientos conectados con la Amazonía y todo eso suma porque esos emprendimientos van a empezar a generar flujo de dinero de los centros de consumo hacia las comunidades y cuando eso sucede pues sucede la magia por la cual nosotros tomamos la decisión de de venirnos de Bogotá adquirir este terreno y empezar el montaje de Amazonía Emprende Escuela Bosque aquí en Florencia Caquetá Diana yo podría seguir hablando y hablando y hablando y hablando pues esta es mi pasión esta es mi vida pero yo creo que en síntesis es eso es eso compartirle a ustedes pues la realización de mi sueño yo desde que tenía 8 años siempre soñé con tener un bosque y bueno esta es una fiel evidencia de que los sueños sí se pueden volver realidad hoy a mis 40 años y que lo estamos haciendo juntos con un equipo de trabajo de caqueteños y caqueteñas muy poderoso y y con colombianos que rompieron su prejuicio que ahora ven al Caquetá con otros que están generando valor que están generando valor al territorio Julio la verdad que nos inspiras mucho y por eso también queríamos invitarte a esta tarde de este ciclo de conferencias pues ver desde la perspectiva académica pero también desde la realidad del emprendimiento ¿no? y allí va una pregunta que queremos hacerte y es ¿cuáles han sido esos principales retos dentro de esta construcción de tu propio bosque de generar todos estos tipos de modelos de economía circular que has presentado o que has vivido y cómo los has abordado y también que nos cuentes un poquito bueno de esos emprendimientos que nos has contado que surgieron hace poco en materia de economía circular ¿cómo se han comportado? ¿en qué sector específico lo están manejando? pues los principales retos es que siempre van a haber retos Diana cuando uno se mete en este cuento del emprendimiento siempre van a haber retos yo creo que el primer principal reto lo tuve justamente al comienzo la parte más difícil de emprender es al comienzo yo estuve cinco años emprendiendo con otra empresa la embarré la cagué cometí mil errores etcétera y de hecho estuve 13 meses desfinanciado logré una gran lección aprendida y es bueno hombre tómela con calma póngase a caminar haga su yoga para mí reflexión que ha hecho mal que ha hecho bien y bueno coincidencialmente de ese ejercicio que me la tomé con calma pues resultó este libro 30 cosas sobre emprendimiento que nadie me enseñó a la universidad y me puse a reflexionar sobre estas 30 cosas y dije dos cosas la primera hermano tenga enfoque porque yo era uno en los temas ambientales puede caer en el error porque como el tema es tan apasionante de querer salvar el mundo y así yo me encontraba durante 5 años con eso hoy en día que me he enfocado en negocios verdes y conservación del bosque veo los cambios veo los cambios no solamente tangibles que es lo que estoy mostrando un santuario de abejas que este es uno de los negocios verdes que estamos encubando un negocio verde de viverismo comunitario un negocio verde de turismo de naturaleza un negocio verde de baños ecológicos y otro negocio verde que está por allá de gastronomía sostenible con un restaurante que estamos construyendo entonces empiezan a salir las cosas ¿por qué? porque es que tú empiezas a mandarle un mensaje al universo de que hombre este mal o esta señorita están aterrizados y no como antes porque el exceso de pasión me llevaba a desenfocarme a hablar de todos los ODS ¿no? los ODS son poderosos son poderosos son 17 pero desde el punto de vista estratégico para el emprendedor te pueden confundir entonces esa fue la gran lección aprendida y ese es el principal reto cómo lograr enfocarse y cómo lograr entender que su rol no es el del capitán planeta salvando el mundo sino que usted es una parte de la solución en donde todos somos y ahí es donde se pone a prueba la circularidad creo que la segunda pregunta también te respondí sobre bioeconomía y te mencioné los cuatro negocios verdes que estamos encubando acá sí, 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 así es nosotros también pues bueno conociendo ese libro que tú escribiste sobre las 30 cosas sobre emprendimiento que nadie nos enseñó en la universidad en materia de sostenibilidad ¿qué nos puedes aconsejar? digamos que uno de los temas o de los consejos que nos das es el tema de tener un enfoque claro pero pero a veces vemos como tan difícil la sostenibilidad entonces en materia de esto ¿qué nos puedes aconsejar? es una gran pregunta y yo te voy a contestar ya no como académico ya no como consultor sino como emprendedor viejito viejita enfóquese en generar flujo de caja rápido en generar una sostenibilidad económica rápido ¿que suena contradictorio? sí porque uno dice no, es que uno tiene que tener un plan de trabajo para mitigar los impactos ambientales y sociales hombre, miren yo me voy a desnudar acá y con toda sinceridad le digo pero es que una cosa es estar acá con las botas puestas de emprendedor yo todavía no he logrado formalizar a mi equipo de trabajo entonces la teoría te dice trabajo digno pues hombre yo trabajo digno con toda y respeto a mi equipo y mi equipo está motivado pero que logre formalizarlos muy perraco hasta que yo no tenga flujo de caja y en medio de este contexto muy complicado segundo manejo de aguas grises allá está la lavadora en el rancho allá está el baño todavía no logro hacer la inversión de manejo de aguas grises entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hago estos comentarios? ¿por qué hago este comentario? ¿por qué? porque cuando cuando tú te enfocas cuando tú te enfocas en sostener un flujo de caja fuerte desde un punto de vista estratégico las inversiones sociales y ambientales van a llegar más rápido pero en cambio si tú te ahorcas desde un punto de vista pasional a desarrollar inversiones ambientales y sociales que estén descontextualizadas de tu plan de trabajo tu flujo de caja hay una alta probabilidad de que no avances entonces en resumen Diana no perder de foco los avances ambientales y sociales que hay avances que uno puede lograr con bajas inversiones pero meterle toda la ficha a monetizar rapidísimo y nosotros lo estamos haciendo entonces ya vienen estudiantes ya tenemos convenio con la universidad de Anne con una universidad alemana ya empiezan a llegar personas acá entonces estamos monetizando ya hay preventas de la miel de las abejas meliponias ya estamos con las empresas privadas compensando huella de carbón y vendiendo restauración de hectáreas de es eso es eso diría yo si queremos que la sostenibilidad ambiental y social se dé hay que meterle la ficha a la sostenibilidad económica en tu caso un punto supremamente importante y es cómo se puede financiar un emprendimiento sostenible en Colombia o sea desde tu experiencia cómo ha sido esta parte de monetizar y apalancar todo este pues andamiaje que pues ya vemos todo un bosque ¿no? entonces cómo ha sido ese financiamiento y con qué entidades o cómo has podido escalar para llegar hasta este punto esa también es tremenda pregunta y te voy a hablar otra vez no como académico consultor te voy a hablar como emprendimiento como emprendedor mira cuando cuando a nosotros los emprendedores nos dicen que usted tiene que desarrollar su idea y su modelo de negocio y el canvas y plan de negocios etcétera 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 la mayoría de veces o algunas veces se genera un mensaje que a mi parecer es erróneo ¿cuál es el mensaje? hombre ¿cómo usted logra financiamiento? entonces están estos chartangs y toda la vaina ¿no? entonces se genera una autoimposición en el emprendedor de trabajar en función de levantar capital mira yo hice eso durante cuatro años y levanté por ahí veinte millones de pesos o sea nada ¿sí? en cambio ahora donde mi energía mi enfoque mi esfuerzo mi concentración esta es en cautivar al cliente al consumidor yo ya estoy viendo tracción en mis estados financieros y estoy viendo una cosa que me parece fabulosa y es que yo ya no toco puertas de inversionistas sino cada semana me escribe una una inversionista una persona que quiere inyectar capital en en Amazonia Emprendezco la Bosque ¿sí? en este pipeline de negocios verdes que estamos incubando ¿y todo por qué? porque como equipo nos hemos enfocado es en generar dinámicas de flujo de caja a partir de cautivar a los consumidores y a los clientes y no en cautivar a los inversionistas un gran consejo así porque muchos se van a orientar a trabajar incluso en los concursos e irse a chart tanks y demás pero creo que la esencia está en atrapar y enamorar a esos a esos clientes hay una una inquietud que nos genera también y es bueno cómo hacer para vender estos productos sostenibles cómo hacerlos visibles porque a veces pues el tema de la sostenibilidad está ahorita en boga pero bueno cómo llegar a ese mercado cómo cómo atraer a esos clientes hay diferentes maneras esa pregunta es buena aunque muy amplia hay diferentes maneras dependiendo del tipo de producto dependiendo del enfoque si es turismo si son productos forestales no maletables si son si es compensación ambiental eso depende eso depende cada estrategia tiene su 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 qué su su estrategia lo que sí es importante es que es transversal a todo el poder de las historias doy fe de ello el poder de las historias es supremamente poderoso el poder de la consistencia entre volumen frecuencia y calidad en la oferta de los productos y el poder de la transparencia ahora si hablo como consultor y mentor no como emprendedor yo tengo la fortuna de 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 asesorar a X número de emprendedores sostenibles y veo sobredimensionadas las ofertas de valor y en el momento en el que se da la interacción de consumo el consumidor dice hombre esto no era lo que yo me había imaginado entonces la transparencia es supremamente importante gracias Julio y voy con una última pregunta porque el consumo sostenible es una oportunidad de negocio como tú lo ves como cerrarías esto porque como no que invitación nos das estamos alrededor de 70 emprendedores que nos estamos inspirando de ti como podríamos generar o porque es una oportunidad de negocio este tema de la sostenibilidad se lo van a ver todo el tiempo en nuestro instagram no sé si me puedes ayudar por favor a escribirlo arroba amazonía emprende en instagram porque ahí en el instagram arroba amazonía emprende todo el tiempo estamos dando pildoritas pedagógicas sobre cómo movilizar el consumo sostenible y cuál es la respuesta tangible para nosotros dentro del contexto del cambio climático dentro del contexto de las causas sociales lo que moviliza el consumo ya no es un producto un servicio no es una funcionalidad sino es una emoción entonces cuando yo te cuento y te transmito a ti emociones estoy movilizando toma decisión de consumo entonces en ese orden de ideas que es una oportunidad claro porque la tendencia cambió la tendencia cambió estamos en la mega tendencia de las causas y lo que son causas son emociones gracias julio voy a cerrar como con estas estas digamos moralejas que nos dejas que nos compartes importante enfocarnos monetizar rápidamente focalizarnos en el cliente enamorar al cliente antes de buscar inversionistas como les estuca cautivar al cliente y poder contar historias y generar emociones a través de de todas estas grandes iniciativas ambientales sostenibles y en términos de economía circular tenemos también preguntas del público entonces le doy la palabra a pao no tengo aquí a la mano las preguntas claro que claro que sí si quieres entonces empiezo con una pregunta muy específica que le hacen a julio bueno primero agradecerte porque además tienes un paisaje que creo que envidiamos todos desde donde nos encontramos paisaje verde súper bonito y qué bonito haberlo podido ver y que no lo hayas podido compartir mil gracias julio nos pregunta aquí laura y específicamente frente a algo que tú nos compartías de lo que están haciendo con la biomasa vegetal para el vivero de especies nativas si además de los desechos si además de los desechos sólidos de su baño ustedes están utilizando desechos de otras personas cercanas de comunidades cercanas y si con eso estaban produciendo también mecanismos de biocombustible solo para ustedes o también involucran a las comunidades entonces fundamentalmente lo que ella quiere saber es si es un trabajo solo de ustedes o cómo han involucrado a la comunidad en ese ejercicio hay dos preguntas el tema de la biomasa no solamente son desechos de personas sino también es toda esta hojarasca pero esa pregunta me da una gran reflexión sobre uno de los comentarios de hombre que es la escala en esto del tema de emprendimiento sostenible a nosotros la teoría nos invita a hacer economía circular total en nuestro emprendimiento entonces si usted empezó un proyecto métase de pronto en gestión de biomasa y generar metano yo le eché números eso me costaba 12 millones de pesos entonces ahí fue donde dije ni por el barraco puedo hacer esa inversión de momento porque si no dejo de pagarle a los 8 chicos que están haciendo estos senderos que construyeron el vivero entonces es una inversión ambiental importante pero que se aplaza en el tiempo pero he visto muchos emprendedores que por seguir al pie de la letra la teoría y llevados por esa gran pasión se meten unas hojas al cuello y hacen la inversión si me comprendes todo esto para resumir ya para el caso de Amazonia cuando llegue el momento nos meteremos a recolectar toda esta hojarasca y hacer gestión de metano tan restaurante que vamos a contar pero todavía no es el momento entonces ahí es donde hay que combinar la intención la pasión con la estrategia las comunidades esto no funciona porque llegó un rolo aquí a Caquetá y no esto funciona de manera colaborativa este cada modelo de negocio que estamos encubando acá es de manera colaborativa con las comunidades esto es con el abejero Felipe el restaurante es con una pareja de jóvenes caqueteños cada megavivero le pertenece a una vereda nuestra meta es tener 606 megaviveros para el año 2025 en donde cada megavivero va a tener en donde cada una de las veredas de nuestro de nuestro segundo perímetro de acción va a estar en gobernanza de las comunidades en el turismo también porque llegan las personas acá y después pasan a la reserva a la avispa a hacer cañón y lo más importante es que si no fuera por las comunidades no habría esa licencia social no habría esa tranquilidad no habría esa seguridad que nos permita a nosotros y a los visitantes estudiantes de la escuela de bosque disfrutar esta experiencia en cada uno de nuestros campamentos en resumen el principal activo que tiene Amazonio Emprende de Escuela Bosque es la licencia social y eso va a pie para otra charla sobre cómo construir licencia social para el emprendimiento sostenible vale bueno te voy a preguntar algo un poco más más procedible y luego voy a analizar las preguntas aquí hay varias personas que están interesadas en el libro que tú mencionabas de las 30 cosas sobre emprendimiento que nadie nos enseñó en la universidad entonces te quieren preguntar que dónde pueden conseguir el libro ¿cuál fue la pregunta? perdón ¿qué dónde? te ayudo Pablo para ver si claro claro que sí Alejandra gracias que hay personas interesadas en el libro que mencionaste de las 30 cosas que ¿dónde lo conseguiste? entren a la página www.amazoniaemprende.com y ahí van a encontrar una vaqui amazoniaemprende.com ahí encuentran la vaqui ustedes hacen un aporte para apadrinar alguna de las colmenas o para sembrar los árboles y reciben el libro ahí está todo www.amazoniaemprende.com vaqui y ahí van a encontrar la información para poder acceder al libro bueno esta pregunta que se las voy a canalizar a los dos primero a la profesora Beatriz luego a Julio ya nos preguntan en sectores específicos y entonces aquí tenemos a Ricardo que dice él pertenece al sector de la construcción es constructor independiente entonces él quiere saber cómo desde un sector como la construcción y él como constructor independiente puede aportar a la construcción de soluciones desde la economía circular entonces no sé profe Beatriz ¿tú qué le podrías decir el que puede hacer como desde esa área desde esa orilla y luego pues Julio desde su experiencia ¿qué le podría decir? Gracias Paola para la construcción hay grandes retos positivos precisamente les comentaba que en Bogotá y en las ciudades principales con volumen de desechos ya hay un problema que está generando emprendimientos por ejemplo hay emprendimientos para la reinserción de ese material en otro tipo de infraestructura hay emprendimientos relacionados con la adecuada distribución o localización de esos materiales a través de aplicaciones ahora se están mezclando ahorita hay varias alternativas que se están generando de mezclar algunos residuos de otros elementos de otro tipo de industria mezclarlo con el tipo de residuos que se genera la construcción y también hay alternativas inclusive el mismo constructor puede evitar contactar a un gestor o un transformador y el mismo volverse transformador de esos residuos y reincorporarlos a nuevas construcciones lo cual genera que se minimicen los costos de inversión en el proceso constructivo creo que esas son las alternativas que en este momento se podrían dar y a propósito de Bogotá el nuevo plan de desarrollo tiene esa proyección y hay que estar muy atentos a esos convocatorios que también van a existir para hacer ese filtro y alianzas con el sector público para apoyar la construcción sostenible para cerrar la respuesta por ejemplo las milenias hace creo que dos meses sacó una convocatoria buscando alternativas para construir estaciones de detención de pasajeros con material reciclado obviamente con un tipo de tecnología pero ya está llamando la atención de que por ahí puede ser un negocio alternativo perfecto bueno y aprovecho que te tengo de una vez en pantalla y te hago la pregunta que quedó pendiente de tu intervención decía nos decía Lida buenas tardes doctora Beatriz ¿qué opina del reciclaje de plástico para la fabricación de otros productos cuando esta actividad puede generar a la larga más consumo de lo mismo? Es una excelente pregunta porque desde la universidad hacemos parte de la mesa nacional de plástico y es una pregunta que siempre está en conflicto si yo promovo el reciclaje del plástico ¿será que estoy promoviendo la venta de plástico? Evidentemente no podemos cerrar la puerta al plástico porque es la conclusión el plástico quizás si hacemos una reflexión frente a lo que ha sido la pandemia el plástico se reactivó para uso pues para el manejo adecuado de algunos alimentos para el uso o manejo adecuado de algunos equipos médicos ¿no? el plástico tiene algunos beneficios y casualmente parte de la historia de la dimensión del plástico asociada a la salud sin embargo no significa que reciclar esté directamente llamando a que se haga un uso inadecuado del plástico creo que es importante buscar alternativas para evitar generar mayor contaminación por no saber qué hacer con él el plástico sigue estando entre nosotros digamos que es muy difícil que se elimine el plástico hago un llamado de atención a que hagamos un balance de lo que tenemos en este momento sobre el escritorio y pues en mi caso yo hago esa reflexión el estuche del celular tiene un componente de plástico el micropunta que uso para notaciones está hecho en plástico quizás algún componente del mouse está hecho en plástico es decir que el plástico definitivamente no va a salir de nuestro uso común bajo esta sociedad que tenemos pero hay que buscar alternativas muy importantes para su tratamiento y ahí hay también muchos retos y no solamente con el plástico para cerrar sino con el microplástico porque el microplástico no lo hemos tenido tanto en las conversaciones de emprendimiento de innovación pero a nivel internacional el microplástico requiere ser analizado en todas sus modalidades porque el microplástico si finalmente se está filtrando en el agua y se busca una tecnología que pueda minimizar esos riesgos de contaminación pero es una gran oportunidad para trabajar y aceptar que pues tenemos que vivir con él pero de manera sostenida y digamos que una pregunta para que todos nuestros emprendedores lo tengan claro nos podrías contar un poco más del tema del microplástico es decir a qué nos referimos cuando hablamos de este asunto del microplástico no quiero que se me asusten pero digamos que cuando lo primero que quiero decir antes de la respuesta más técnica es que el microplástico para hacer análisis del microplástico tenemos que tener la calidad de que el microplástico requiere el llamado para jugar con la ingeniería porque el microplástico está asociado a análisis de calidad del agua análisis de la permeabilidad del plástico o sea requiero tener un ingeniero o un químico o un ingeniero ambiental o un profesional químico que maneje estos temas de contaminación sabiendo esto pues obviamente uno trabaja con el emprendedor trabaja con el economista trabaja con el abogado pero digamos es importante tener un equipo técnico al lado para comprender ya el detalle ahora ¿qué emprendimientos o qué soluciones se pueden dar? por ejemplo el año pasado tuvimos a una egresada de la universidad que está trabajando el tema de tratamiento de agua de microplástico a través de filtros que no son tan costosos y que en comunidades que tienen bajos recursos pueden ser prácticos como bien saben por ejemplo pues en Colombia ya es un hecho que en todos los municipios no se cuenta con agua potable y siempre se espera que se monte una gran planta de tratamiento para dar una solución pues para potabilizar el consumo pero hay emprendimientos que están buscando alternativas más prácticas más económicas que se pueden llevar a sitios más alejados de manera más rápida y ahí hay unas dimensiones muy importantes que se están trabajando entonces el microplástico es aquel que no se ve ¿sí? por su tamaño no se ve pero por el impacto ambiental que puede tener sí es más riesgoso que el plástico per se que estamos viviendo en este momento pero hay un gran potencial ahí porque hasta ahora se está hablando de ese tema bueno aprovecho y te canalizo otra pregunta les cuento que que Julio se desconectó hace un momentito porque empezó a llover y se le cayó la conexión entonces estamos intentando recuperarla entonces mientras tanto te voy canalizando todas las preguntas que te habían hecho a ti nos pregunta Gina Beltrán que ¿quién es el prosumidor? entonces prosumidor está haciendo uso de ese acrónimo en el cual se fusiona la palabra productor y consumidor y ¿cómo se relaciona ese tema de los prosumidores en la economía circular? digamos que la responsabilidad del consumidor y del productor están correlacionadas pero son totalmente diferenciadas pero está también correlacionada con la doble moral y aquí espero no se levantara polla o bueno o se levanta para poderla discutir porque a veces se le pide a la sociedad cambiarla en digamos lo que se ofrece pero el consumo no se reflexiona acá hay un gran llamado a la capacitación y sensibilización de lo que estamos consumiendo y ser muy conscientes de las calidades de lo que se consume el origen de los productos nunca son visibilizados cuando uno compra un producto las calidades componentes tampoco quizás creo que hasta ahora en algunas bebidas separadas o en algunos alimentos se encuentran algunos componentes químicos que hacen que el consumidor sea responsable o por impacto la venta de ciertos productos pero todavía nos falta trabajar ahí y creo que eso es una responsabilidad más de quizás de este escenario de la universidad y el escenario los que están conectados en reflexionar en serio qué estoy consumiendo si eso no hay si eso no hay conciencia difícilmente el esquema también va a cambiar porque porque digamos que estamos casi que hablando muy teóricos y a nivel real pues nos falta información para tomar adecuadas decisiones eso es lo que podría comentar a la pregunta que nos hace bueno muchas gracias profesora para contarles ahí en el chat les hemos estado dejando la información que nos solicitaban para contactarse con el observatorio economía circular de la universidad de la salle para contactarse con julio desde pues el ejercicio de emprendimiento que él nos mostraba también diana nos alcanzó a compartir el enlace para los que le preguntaban por el tema del libro desde la página de la escuela del bosque entonces pues ahí tienen todos los puntos de contacto queremos agradecerte a ti pues le haremos extensión el agradecimiento a julio que como les decía pues por un tema de conexión desde donde se encuentra se nos desconectó pero pues agradecerles a todos yo creo que esta conversación y esas presentaciones que ustedes nos lo dieron desde la academia desde el punto de vista de un emprendedor un consultor pues nos han dejado unas reflexiones muy importantes asociadas al tema de cómo pasar de la teoría a la acción que creo yo que fue un elemento que los dos abordaron de manera muy insistente como un concepto teórico que ha venido alimentando las discusiones que incluso tú mencionas Beatriz puede a veces ser considerado un tema de moda que se está hablando es por un asunto de moda pero ustedes nos mostraban cómo efectivamente se requieren acciones en esta vida se requieren acciones que permitan mejorar las condiciones en la que nos encontramos y que sobre todo permitan continuar un desarrollo sostenible de las economías también nos dieron yo creo que recomendaciones muy prácticas nos dieron ejemplos de empresas que desde la práctica desde la realidad ya están trabajando yo creo que hay una reflexión importante y es que podemos empezar a trabajar en los temas de bioemprendimiento economía circular de economía verde desde la concepción misma de los emprendimientos entonces no hay que esperar ser una gran empresa o una empresa absolutamente formalizada para empezar a pensarlo hay que pensarlo desde la esencia misma de estos emprendimientos que se han venido desarrollando estos asuntos porque creo yo que ahí podemos hacer una apuesta muy importante tenemos muchas instituciones que nos pueden apalancar instituciones como la que lidera Julio desde el Caquetá instituciones desde la institucionalidad pública como Impulsa como las CARS por mencionar solamente algunas que también nos pueden ayudar a estos procesos y como bien lo decían los dos creo que desde la academia tenemos un reto supremamente importante y ese reto supremamente importante es como jugamos un rol que permita catalizar que permita articular y que permita que todas esas iniciativas que se están llevando a cabo en el país confluyan en tener emprendedores y emprendimientos que puedan apostar desde la economía circular al desarrollo económico pero sobre todo a la sostenibilidad la sustentabilidad entonces por eso pues les agradecemos mucho como les compartí para aquellos que quieran volver a revisar las revisiones de nuestros invitados lo pueden hacer en el canal de YouTube de la red universitaria de emprendimiento Reune entonces ustedes lo pueden buscar ahí van a poder encontrar toda la información de lo que hemos compartido si no nos pudieron acompañar en nuestro conversatorio anterior ahí también van a encontrar en el repositorio este y pues aprovechamos para hacerle una invitación muy especial para nuestros dos siguientes eventos uno que se desarrollará en el mes de julio sobre todo para los docentes para los investigadores que les gustan estos temas del emprendimiento y sobre todo que quieran ver en el emprendimiento una oportunidad para el desarrollo de bioemprendimientos vamos a hacer unos talleres y un co-working enfocado a docentes e investigadores y en el mes de agosto tendremos nuestro co-working y nuestro taller para todos ustedes los emprendedores entonces pues les pedimos que no pierdan el contacto con nosotros que estén muy pendientes de todos los eventos que vamos a estar compartiéndoles entonces desde las universidades organizadoras el externado que nos ha prestado las herramientas tecnológicas para poder hacer este ejercicio la Universidad Antonio Nariño la Universidad de la Salle la Universidad Militar Nueva Granada la Universidad Católica la Escuela de Ingenieros les agradecemos infinitamente por habernos acompañados y pues esperamos verlos prontamente en los siguientes eventos ya con sus datos de contacto los estaremos conectando no sé si de pronto mis compañeros del equipo quieran hacer alguna mención para el cierre y pues de nuevo agradecerles a todos agradecerle a Beatriz por sus reflexiones y agradecerle a Julio desde la distancia por habernos compartido un poco de la Amazonía colombiana y de su experiencia no sé Diana de pronto si quieras compartirnos algo adicional para darle cierre al evento si Pau gracias efectivamente Julio no nos puede acompañar más les dejo un saludo muy extensivo que también cualquier inquietud que pueda presentar pues lo podríamos contactar ya ahorita les comparto el correo electrónico y pues nada de verdad muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nos esperamos próximamente en el mes de julio como lo menciona Pau y bueno en todas las actividades que hacemos de la mesa de bioemprendimiento de esta red reúne muchas gracias gracias Diana bueno entonces ahí Diana nos va a poner en un momentito el contacto para Julio de nuevo muchas gracias a ustedes nos vemos en los próximos eventos y pues cualquier asunto saben que estamos en contacto con todos ustedes muy buena tarde y muchas gracias a todos por su compañía muchas gracias a todos por su grabación para Julio de nuevo muchas gracias a ustedes nos vemos en los próximos eventos y pues cualquier asunto saben que estamos en contacto en Argentina en los próximos eventos